Bueno, la verdad que fue una campaña muy exitosa, más que duplicamos los recursos. Incluso encontramos un acuífero profundo que sigue teniendo muchísimo potencial y expandimos un sector en el norte que tiene mucha alta ley. De hecho, es la ley de ese sector norte, es la más alta de Argentina y una de las más altas del mundo. Entonces, desde el punto de vista técnico, para la siguiente campaña vamos a trabajar un poco más en la expansión del recurso de alta ley y, por supuesto, estamos completando la planta de producción de carbonato de litio a nivel piloto, que va a estar terminada este año, pero va a estar probablemente instalada en el sitio, o sea, en Fiambalá, enero o febrero del año que viene. Junto con eso, estamos trabajando en la financiación del proyecto. Este es un proyecto que va a requerir alrededor de 500 millones de dólares de inversión. Y ese proyecto vamos a, o esa inversión, digamos, la vamos a traer con un partner, o sea, con un socio estratégico. Estamos en el proceso de selección de ese socio. Estamos muy avanzados, muy contentos, tratando de armar los detalles y, por supuesto, vamos a dar a conocer prontamente cuando tengamos finalizado la estrategia global para la construcción del proyecto. Bueno, este proyecto tiene varios registros muy interesantes. En cuanto a tamaño, es el quinto más grande del mundo en Salmueras. En cuanto a ley, es el sexto de más alta ley, aunque si tenemos en cuenta el núcleo de alta ley, que es capaz de producir litio por más de 10 años, es el segundo de más alta ley del mundo. Y en cuanto a impurezas, es el proyecto de más bajas impurezas del mundo. Y las impurezas no se refieren al producto final, sino se refieren a la salmuera y a la capacidad de producir litio a través de un sistema de evaporación ya probado, el mismo sistema que se utiliza en otros yacimientos, sin necesidad de aditivos o sin necesidad de aditivos, por ejemplo, no consumimos cal, este proyecto no necesita cal, es un proyecto que tiene muy bajos consumos de reactivos, lo que hace que sea un proyecto de bajo costo. Y también hace que sea más fácil ponerlo en producción. Así que realmente tiene varias características en cuanto a tamaño, en cuanto a ley, en cuanto a características de impurezas, que lo hacen realmente un proyecto único en la Argentina y en el mundo.